Chau. Bueno, chicos. Hola. Chicos, en esta oportunidad hemos decidido hacer un video enseñando italiano a una persona real, nuevamente, ¿no? Nuevamente les presento a Javier. Javier es nuestro conejillo de indios esta vez. Conejillo de indios. Bueno, en realidad, hemos hecho un canje con Javier. El canje es yo te enseño italiano y tú me permites publicar tu experiencia. A las personas para que ellas puedan aprovechar esta experiencia, ¿ok? Vamos a llegar a hacer un nivel parecido al que tiene Stefi. Stefi habla, se llega a comunicar ahora. Los que no han visto el video pueden verlo en el perfil. Y al final vamos a tratar de que ustedes dos practiquen juntos, ¿ya? Ese es el objetivo. Vamos a ir avanzando y registrando el proceso de aprendizaje. Ojo, voy a tratar de dar algunos tips que no he dado antes. Entonces quizás te puede servir si estás aprendiendo italiano desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, cabe resaltar, nosotros no estamos en Italia. Entonces, como no estamos en Italia, tenemos una desventaja. No puedes practicar italiano con las personas que están en la calle, ¿cierto? Entonces, esa es una desventaja. La segunda desventaja, bueno, no desventaja, una situación común, es que tú nunca antes habías estudiado italiano. No, fue la primera vez que voy a tocar este idioma. Ok, entonces tienes un poco de base de inglés y eso es muy bueno, ayuda mucho, pero nunca antes habíamos visto italiano. Entonces, ahora vamos a ver y te voy a dar los puntos importantes y después de esta primera clase, te doy una sorpresa, después de la primera clase ya se puede leer. Bueno. En italiano. Ok. Exacto. Ahora mira, lo primero que tengo que decirte, mientras te voy hablando, voy a escribir aquí, si tú quieres, tú tienes tu cuaderno ahí, muéstralo, porfa, que realmente estamos queriendo que aprenda, entonces ha traído su cuaderno y todo y es perfecto. Entonces. Hombre precavido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a enseñar primero la regla básica. Ok. Yo voy a ir escribiendo aquí, tú vas a ir viendo aquí en la pizarra, que después la van a ver que está detrás de nosotros. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el italiano todas las letras suenan. Ok. Voy a escribir así, todas las letras suenan. Letras suenan. Eso es lo primero. Tú no vas a poder, dime. Y la H como en el español. Ya. Ok. En la H, muy buena pregunta. En la H, tenemos el siguiente, funciona igual. La H no tiene ningún sonido en español, entonces en italiano tampoco va a tener ningún sonido. Ok. Entonces, ¿Qué te digo con, qué quiero decirte con todas las letras suenan? Básicamente, que no tú en español lees esto como queso, ¿Cierto? Queso. Tú dices queso. Pero tú al decir queso, tú no estás leyendo la U. Ok. ¿Me entiendes? Un italiano leería esta palabra, cueso. ¿Me entiendes? A eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, un italiano, esta de aquí, la leería como química. Un español lo leería como química. ¿Me entiendes? Entonces, todas las vocales suenan y las letras también. En italiano va a ver una cosa que es muy importante, que son dobles consonantes. Entonces, hablando de las dobles consonantes, consonantes, le voy a poner así, ¿Qué quiere decir con esto de las consonantes? Dobles consonantes. Nosotros en español tenemos unas cuantas. Por ejemplo, la palabra accidente. Accidente. Nosotros leemos accidente. Si no leyéramos esta C, diría accidente. ¿Te das cuenta? O tenemos la palabra connotación. Connotación. Si te das cuenta, igual aquí es doble N. Y tú lees connotación. Si no, si hubiera solo una N, tú leerías connotación. Y este es un error que nosotros tenemos, o una persona que habla español tiene, al pronunciar palabras en italiano. ¿Ok? Muy atento a las dobles consonantes y muy atento a que todas las letras suenan. ¿De acuerdo? Si tú tienes presente estas dos reglas, al final de la clase vas a poder leer sin ningún problema. ¿Ok? Voy a empezar a presentarte esta letra, que es la letra C. ¿De acuerdo? Es la letra C. Ahora, ¿Por qué te presento la C? Principalmente, tú tienes que hacer atención a la C cuando está con dos vocales. Cuando está con la E o cuando está con la I. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con las otras vocales, con la A, con la O y con la U, y esto no lo he dicho en otros videos. Esto con la A, con la O y con la U, no afecta en nada y el sonido es igual al español. ¿Ok? K. 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 K entonces con la A, con la O y con la U no voy a tener ningún problema ok, solo con la E y con la I ahora mira, aquí lo primero que te quiero enseñar es que si la C está junto a la E sonaría como una CH ok, y si la C se encuentra con la I sonaría como una CHI eso es lo primero ahora, para que todos entendamos lo que está escrito entre barras es el sonido que está haciendo, ok es el sonido, entonces por ejemplo, aquí dice tú me vas a leer por favor, que dice ahí CHESTA por ejemplo, acá dice CHINEMA ok, ojo en italiano se pronuncia CHINEMA no es CHINEMA ok, por ejemplo aquí dice, ayúdame por favor que dice CHIRCO ok, entonces esto es lo único que tenemos que saber que la C con la E suena CHE la C con la I suena CHI si se dan cuenta, he hecho un pequeño resumen al anterior video que había hecho con persona real ok ok, perfecto ahora mira observa lo siguiente ¿qué pasa al contrario? mira ¿qué pasa al contrario? ¿qué pasa si la E se encuentra con la H y con la E y qué pasa si la E la C, perdón se encuentra con la H y con la I? en este caso aquí va a sonar así que y aquí va a sonar CHI ¿de acuerdo? ok entonces si tú te encontraras en alguna palabra la combinación C H E esa combinación de esas tres letras va a sonar CHI y si te encuentras la combinación CHI va a sonar CHI por ejemplo aquí yo tengo esta palabra y quiero que tú la leas ok haciendo caso a la tilde que le estoy poniendo ¿qué dice ahí? PER QUÉ PER QUÉ ok perfecto y es que tú no has visto nada de italiano antes solo con lo que les estoy enseñando a todos en sus casos y a ti en este momento ahora yo tengo aquí mira y te va a parecer entre loco y de repente un poco fuera ¿no? fuera de lugar ¿qué dice ahí? KILO y la palabra KILO que nosotros en español voy a poner entre paréntesis escribimos así en italiano se escribe así KILO ¿de acuerdo? ¿por qué? ¿por qué? ¿y significa lo mismo? significa lo mismo ok muchas veces el error de que una persona no entiende qué quiere decir una palabra es porque no la lee bien porque el italiano con el español se parecen gramaticalmente leí en un artículo que se parecían al menos en un 92% 93% entonces lo único que tienes que hacer y les digo siempre a todos es que practiquen la lectura mucha lectura en voz alta ¿ok? ok KILO por ejemplo mira esto también te va a parecer más raro todavía ¿qué dice ahí? química química y química se escribe así ¿de acuerdo? es el ejemplo clásico que es un poco digamos es un poco gracioso entre gracioso y raro ¿no? ok no raro de gracioso sino raro no como es no gracioso de de que da risa sino gracioso de raro ¿no? ok ahí tenemos mira con ojo vuelvo a repetir solamente hagamos atención cuando se encuentran con la E y con la I ¿ok? por el resto no voy a tener nada más que repasar ok perfecto ahora mira ¿qué pasa ahora con esto? ¿qué pasa si yo me encuentro los la combinación S C E S C ¿qué pasa en este caso? son primero es esta ¿no? que ya me hemos visto lo estoy repasando Che Chi Que Ki ahora mira si yo me encuentro seguido a ojo S C E ahora va a sonar esto como Che y S C y S C va a sonar como una Chi ¿ok? por ejemplo esta palabra léela por favor Shendere 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 perfecto y aquí esta otra doble M Shinmia Shinmia ¿ok? Shendere quiere decir bajar Shimmia quiere decir simio ¿ok? Simio con el tema de vocabulario lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a poner incluso en videos cortos de cómo vamos aprendiendo vocabulario ¿ok? no hay problema lo que me interesa ahora que te concentres en leer así no sepas las palabras lo que significan las palabras ¿de acuerdo? ok esto es con respecto a la C con respecto a la C hemos terminado ahora tú podrías leer cualquier palabra que está con la combinación de la C ¿de acuerdo? hagamos una prueba ¿qué dice ahí? Chinese Chinese perfecto aquí di ¿qué dice ahí? dichembre dichembre ¿has visto? ahora aquí ¿qué dice ahí? chave ¿no? chave con la V igual que en español la V ¿no? chave ¿ok? vamos a ver aquí empezamos a poner con la combinación última que hemos aprendido chave 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 ¿ok? mejor escribo así se nota mejor a ver yo pero yo pero ahora vamos a poner por acá un par más y nos vamos uchire 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 ¿no? S vamos a ver acá anke ahora vamos a ver la prueba de fuego ¿ok? concéntrate en qué combinación tengo aquí ¿cuál de las tres es? y dime ¿qué es lo que dice? máscara claro máscara ¿ok? ¿por qué? porque aquí está la C H E ok nota lo que te explicaba sólo aquí dice CHE si estarían juntas aquí dice CHI si estarían juntas aquí dice CHE 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 y CHI ahora vamos a ver la siguiente letra presta atención aquí tenemos que ver ahora la G ¿ok? en total te cuento en total son tres letras que tenemos que analizar el sonido sólo tres todas son iguales ok mira ahora tengo la G que sería la segunda la misma la misma funciona de la misma forma ¿por qué? porque sólo va a cambiar el sonido cuando se encuentra con dos vocales ¿con qué vocal? con la E y con la I con el resto va a sonar igual por ejemplo si tú podrías ya leer esta palabra goma goma ¿no? goma goma perfecto ahora ¿cuál es el truco? siempre me preguntan ¿cuál es el truco? porque yo no puedo leer consonantes dobles lo único que tienes que hacer es imaginarte que están separadas entonces ajá y ahora le pones un poco más de velocidad de repente exacto goma ¿ves? ok listo ahora ¿qué vamos a hacer? mira aquí suena Y ¿cómo sería el sonido Y? así podemos ponerlo ¿no? Y y aquí lo voy a poner a este lado por una cuestión de espacio perdón lo he puesto con la Y y aquí suena Y ¿ya? Y y perfecto entonces tú podrías leer esto ahora ¿qué dice ahí? Yelato Yelato ¿qué dice ahí? Giro Giro nada más hay que saber con respecto a la lectura ¿de acuerdo? Yelato Giro ahora voy a hacer un pequeño paréntesis aquí voy a escribir aquí una observación ¿ya? donde te digo que en italiano el sonido ja ge hi jo y ju no existe ¿no? no existe Javier ah ahí ya viene un tema de cambio de nombre y todo ¿no? tú eres Javier justamente qué interesante tu nombre ellos lo leerían Javier o lo leerían Xavier ¿ok? sí así funciona ¿ok? sí incluso yo he hecho no existe en italiano no existe tu nombre probable ya entonces que ellos no pueden pronunciar estos sonidos para ellos es complicadísimo decir por ejemplo en inglés how are you no podrían porque no pueden ellos no no tienen este sonido entonces cualquier palabra y a todos los que me están viendo cualquier palabra que quieras pronunciar con el sonido seguramente va a estar mal porque en italiano no existe ese sonido ok ok como digamos como dato curioso te lo pongo ahí ahora mira misma forma ¿qué pasa si yo me encuentro la G con la A? ¿cómo sonaría? G no con la A como en español G con la O Go y G con la U Gu entonces tú puedes leer aquí Gusto Gusto ¿ves? no pasa nada ok ahí no cambia solo hagamos principal atención cuando está con la E y cuando está con la I ok ahora mira esto suena G digamos así ¿no? puede ser guerra ¿no? sí como en español guerra ¿no? ajá ya y esto suena como un gui gui digamos como guitarra ¿no? ahí está gui en español por eso te digo entre barras es el sonido por ejemplo ahora yo te pongo una pequeña prueba yo te digo ¿cómo crees que leería un italiano esto? guerra un italiano ¿ah? te dije ¿qué? ¿la primera regla ¿cuál era? todo se pronuncia entonces ¿cómo leería un italiano esto? guerra ¿y la U? acuera guerra vale vale tienes todas las razones guerra ¿no? porque todas las vocales suenan entonces mucho ojo con eso y es verdad cuando una persona que apellida guerra va a Italia le dicen guerra guerra la R funciona igual para todos la R cuando está a mitad cuando hay doble suena fuerte no ra y cuando está a inicio de palabra también Roma guerra ya ahora un italiano ahora un italiano ¿cómo leería esto? guitarra guitarra ¿no? exactamente ahora estas son palabras en español que los italianos pronuncian de esa forma ahora palabras en italiano por ejemplo mira le ¿cómo era este sonido? spa g g spaghetti 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 exacto spaghetti no te olvides si yo me encuentro la G la H y la E va a sonar G ok y la G HI suena G ok perfecto eso es lo que tengo que saber G ahora tengo ojo que aquí hay aquí hay G G G G nada más ahora vengo por aquí vengo por aquí y te digo mira ¿qué pasa cuando se encuentra la G y la N? ahí va a sonar como una ñ una fecha yo recuerdo y les cuento a todos un alumno se acercó y me dijo profe no entiendo que dice aquí dice vagno 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 yo no entiendo que quiere decir vagno y era que lo estaba leyendo mal porque si lo hubiera leído correctamente hubiera entendido lo que significa baño baño ves en Lima hay una plaza en Lima Perú hay una plaza que es Bolognesi pero todo el mundo le dice Bolognesi pero en realidad debería ser Bolognesi ¿no? ok porque Bologna es una ciudad también que está en Italia ¿de acuerdo? entonces con la ñ no hay nada más que decirte eso nada más y hay una última disculpa dime la ñ se escribe como ñ en italiano no el único ok buena buena pregunta el único idioma que tiene la ñ escrita así una n con un sombrerito que no se llama sombrerito es el español el resto de idiomas la ñ lo pone de esta forma el francés en este caso solo estamos por el pronunciamiento por el ajá por el sonido exacto acá en cambio bueno para que me entiendas lo correcto hubiera sido que yo te ponga así ¿no? como una ñ así ok perfecto ahora veamos esto mira yo tengo el último sonido que sería este de aquí mira G L I en este caso lo único que vas a hacer es lo siguiente y esto le digo a todos lo único que tienen que hacer en este caso para empezar con un nivel básico lo único que tienen que hacer es imaginarse que la G no está LI entonces tú me habrás dicho ¿no? sí pero tú me has dicho porque me lo han dicho tú me has dicho que todas las letras suenan y en este caso que es un truco es un truco nada más tú te imaginas excepción podría ser porque esto ¿cómo sonaría? volio volio ¿ves? quítenle la G imagínense que esa G no está y van a tener un resultado óptimo volio ¿ok? de ahí poco a poco vas a ir viendo cómo es el sonido con repeticiones y práctica ¿ok? volio ok nada más con respecto a la G ahora vamos con la Z con la Z voy a tener tres casos y quiero y esto yo lo digo a todos estos casos que yo lo pongo yo le pongo o yo aplico es justamente por la experiencia que yo he tenido enseñando italiano tiene muchas excepciones no hay una sola regla gramatical que me pueda abarcar el cien por ciento de las casos sin embargo esto te va a ayudar mucho a entender la pronunciación ya que es lo que yo busco ahora mira voy a tener el primer caso cuando la Z voy a escribir bien el uno el primer caso cuando la Z se encuentra a mitad de palabra pero antes hay una vocal puede ser la A la E la I la O o la U a mitad de palabra pero cuando antes hay una vocal de acuerdo entonces si tú ves una palabra no importa si es una Z o dos Z cuando pasa esto el sonido que va a tener lo voy a poner así con barritas para que me entiendas que es sonido el sonido va a ser este de una T y de una S juntas ahora mira te pongo el ejemplo clásico ahora mira está a mitad de palabra si antes hay una vocal si entonces esta palabra va a sonar de esta forma mira pizza exactamente pizza ¿ves? ahora mira te pongo una palabra que quizás sea nueva para ti mira ¿está a mitad de palabra? si ¿antes había una vocal? si ¿cómo suena eso? pizza exactamente ya y la primera Z ya está prendida ¿de acuerdo? vamos con la segunda el segundo caso de la Z es cuando se encuentra a mitad de palabra ya voy a escribir ahí la Z a mitad de palabra pero cuando antes había una consonante voy a poner así ¿conso? ¿ya? una consonante antes entonces cuando pasa eso con la Z lo que voy a hacer simplemente es miren como repito hay muchas excepciones a lo que voy a hacer sin embargo esto es lo más fácil para que una persona pueda pronunciar hacer como si fuera una simple S ¿ya? por ejemplo ¿qué dice ahí? residenza residenza ¿por qué residenza? porque está a mitad de palabra y antes había una consonante ¿ves? ahí está simple tan simple como eso ¿ok? y ahora voy con el tercer caso uno de los casos igual repito tiene muchas excepciones sin embargo es cuestión de práctica para mejorar ¿ok? el último caso sería el siguiente cuando se encuentra al inicio de palabra ¿ok? ¿no? porque hemos visto cuando está a mitad ahora cuando está al inicio ¿qué es lo que pasa? bueno pues si en italiano no existe el sonido ha, ge, gi, jo, ju el sonido que te voy a presentar a continuación no existe para nosotros y se nos complica un poco si tú buscas fonéticamente en todos los libros de gramática que vas a encontrar ellos te van a poner que es un sonido de ese así ok pero en realidad la representación es esta pero en realidad es como si fuera el vuelo de una abeja así exactamente ese sonido y ese sonido incluso hay en inglés pero nosotros no tenemos en español ese sonido como cuando vuelo un zancudo yo les digo a los chicos vuelo un zancudo ¿cómo hacen? así, así ¿no? claro claro exactamente ya pero ojo ¿cómo haces para darte cuenta que lo estás pronunciando bien? y esto no lo he dicho en ningún video me parece pones dos dedos aquí aquí a la altura de la garganta cualquiera el que tú quieras y haces y tiene que vibrar vibra y ahora prueba decir no vibra la S solo no vibra ¿cierto? ya pues justo si haces que vibre tus cuerdas vocales al decir esto es justamente que lo estás haciendo bien por ejemplo mira mira por ejemplo acá yo diré esto mira zúquero ah ese es la U zúquero ese es U perdón ya vamos a ponerlo bien ya con ortografía creo que te hace falta no esta pizarra es complicada de escribir vamos a escribirlo bien tienes toda la razón porque de repente en casa no me no me entienden y es bueno que me diga esto porque al si al menos lo corrijo es zúchero ¿ves zúche? ¿cómo era esto? disculpa voy a ver que su quiero su quiero su quiero su vez hay un poco todavía de problemas pero es normal no pronunciar bien las pronunciar bien la seta del primer día es nunca me nunca me pasa uno de estos casos entonces cómo se consigue tratando de practicar prácticas zúquero zúquero ok y de esa misma forma es solamente la zeta que es el único sonido que nosotros no tenemos no se dice sonido si no me equivoco es uso es la zeta sonora es la que no tenemos ok y con esto solamente me queda decirte lo siguiente mira con esto me queda decirte una excepción que si yo me encuentro como una doble l va a ser como una l como si fuera una l separada de otra o sea una l pronunciada por ejemplo acá dice polo polo te acuerdas el truco que te dije de separar por sílabas polo separar por sílabas y darle velocidad exactamente polo entonces yo también puedo decir por ejemplo ahí para que me entiendas mejor galo galo ves ya está listo nada más ese es el primer tip que te enseño y el segundo segundo bueno tip excepción o algo adicional que tienes que saber antes de leer es que la mayoría de palabras son esdrújulas es una palabra esdrújula que tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba por ejemplo nosotros decimos teléfono y esto me va a llevar al siguiente dato que te voy a decir en español nosotros decimos teléfono y nosotros tildamos aquí cierto aquí mira para que lo vean mejor nosotros tildamos ahí ok ellos no no necesitan tildar y la fuerza de voz la van a poner aquí teléfono me entiendes ok por ejemplo mi apellido es oblitas no oblitas y los italianos como tienden a llevar las palabras a esdrújula ellos decían oblitas y tú dirás pero si no tiene tilde claro pero para ellos no necesita tener tinde para la mayoría de palabras se pronuncian así salvo excepciones ok este es el segundo punto que te digo antes de pasar a la lectura y el tercer punto que te digo es el siguiente sabías que en italiano solamente se acentúan las palabras al final de la de la frase o de la palabra mira por ejemplo acá yo digo porque ves la tilde gráfica escrita solamente se pone al final del asilo si tú piensas que podrías encontrar una palabra que tenga la tilde aquí está mal no vas a encontrar nunca sólo al final por ejemplo y te voy a poner una palabra que quiero que leas por favor leelo ahí universidad donde está la tilde universidad donde está la tilde y nada ya universidad universidad ok donde está la tilde va a la fuerza de voz eso sí ya ok perfecto eso es todo vamos a pasar ahora a una pequeña prueba de lectura y a ver cómo nos va ok estamos en la parte de la lectura la práctica poniendo en práctica todo lo que estamos haciendo lo que hemos aprendido ya en los minutos pasados ahora este es el libro que yo utilizo porque utilizo este libro ojo no es mío este libro a este libro es de nazarena cozi ya y de francesco federico adriana tan corre ok ahí están los autores este libro tiene muchos años conmigo yo no trabajo hace muchos años me parece interesante el método que utilizan los autores para enseñar italiano entonces yo lo recomiendo si algo me parece interesante yo lo recomiendo ahora quieren el libro me lo pueden pedir por telegram por ahí comparto el pdf del libro ya lo único a no ojo no no lo estoy vendiendo ni nada sólo lo comparto para que otros puedan aprender ok entonces mira este es el libro ya que yo utilizo entonces como te dije después de la primera clase ya puedes leer cualquier cosa mira por ejemplo recordando lo que te dije que dice aquí vamos a poner ahí te voy a poner con mi lapicero para que para que podamos escribir que dice acá índice índice a ver lee toda la frase índice de contenuti perfecto ves ahora mira recuerda como suena la g y la i por ahí tienes tu cuaderno como suena la g y la i ya entonces que dice ahí imaginí continúa imaginí italiane imaginí italiane perfecto mira aquí yo tengo esto y como te digo que aquí aparece un apóstrofo entonces ese apóstrofo cuando en su casa cuando se encuentra en algún alguna palabra que tenga un apóstrofo simplemente imaginen que no está no hay nada ahí y leanlo como si fuera una sola palabra entonces cómo es el alfabeto el alfabeto ok perfecto vamos a ver otra palabra por ejemplo aquí mira doble l suena como una l un poquito más larga entonces ahí dice intervalo 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 ok intervalo ok intervalo perfecto vamos aquí mira acá z antes hay una vocal como suena metzi metzi di metzi di pagamento perfecto acá mira como suena la c h e lo buscas que ya hay que dice entonces idiomática idiomática entonces vamos a hacer mira voy a escoger cinco palabras más ok aquí la primera gusti gusti perfecto mira la z antes que hay una vocal entonces ahí dice prepos 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 sit prepos 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 ahí mira léelo ahí prepos prepos ahí exactamente ok acá mira reivindícate con esto z antes está una vocal que dice naciones perfecto acá regiones muy bien a ver un par más vamos a ver mira y para que vean eso es todo yo me puedo ir a la unidad 10 si quiero no me puedo ir a una unidad muy avanzada busco una palabra supuestamente complicada pero no hay porque ya hemos aprendido todo y aquí por ejemplo que dice lee de acá hasta acá que dice ahí de la casa ok de la casa por acá mira acá puedes leer aquí incluso a ver leme de aquí hasta aquí todo esto y ya con eso concluimos de la casa y a base disfruta perfecto y con eso culmina de la casa y a base disfruta ok yo puse sabes por qué te comento yo puse en un tiktok antes yo puse en un tiktok que lo que tenías que hacer para hablar era leer en voz alta y me salieron muchas personas diciéndome ay que fácil lo pones y quién me va a enseñar cómo suena pero es que te has dado cuenta que nosotros en 15 minutos 20 minutos que dure el video ya hemos aprendido cómo suenan las palabras porque hablamos español claro para un ruso que busca hablar italiano se le complica la vida porque el alfabeto es diferente quizás la gramática es diferente para nosotros no ok entonces con esto lo único que te queda es hasta la próxima el próximo video que pongamos vamos a hacer lo siguiente para que los chicos puedan ver qué cosa es lo que vas a hacer hasta el próximo video lo único que vas a hacer hasta el próximo video es leer dos minutos al día de cualquier texto en italiano tú te encuentres dos minutos al día y esto para los chicos que me dicen no yo trabajo yo no puedo yo tengo que ir no me alcanza el tiempo dos minutos al día pienso que todo el mundo lo tiene incluso lo puedes hacer cronómetrar vienes pones play a tu cronómetro y empiezas a leer en voz alta no me sirve de nada leer dentro de mi voz alta y recordando las reglas que yo te he dado vamos a ver cómo evolucionas hasta dentro de nos vamos a ver el próximo video lo colgamos cada tres días ¿está bien? vamos a hacer clases tres veces por semana quedamos ¿no? tres veces por semana entonces calculen un par de días para ver cómo has mejorado en tu lectura ustedes están viendo todo es nada que es fake tú estás tratando de aprender italiano realmente y vamos a ver cómo mejoras en tu lectura leyendo dos minutos al día ¿ok? nos vemos entonces chicos hasta la próxima no se olviden de suscribirse por favor comenten denle like a ustedes no les cuesta nada a mí me ayuda muchísimo dale like no te olvides hasta luego suscríbete chao 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 chao